¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias, mucho! No, lo tranquilo Se fueron, se bajaron Se bajaron Ya, ya, ya pasó Se robaron un auto La señora le quitaron la camioneta y se arrancaron con la guaguita arriba La guaguita le voy Se arrancaron con la guaguita los huevos Cuíta los huevos Acá, abajito ¿El auto lo recuperaron? Sí, es un muro para que la venga la botana Le llevaron el vehículo Pero yo creo que ahora los detuvieron ahí Y ellos arrancaron Y dejaron el auto botado Y dejaron el auto botado Y dejaron el auto ¡Buenas flamen hermano!